¿Sabías que la tierra de cementerio también se está ocupando en Chile para maldecir y también enfermar o provocar la muerte de otra persona? Son muchos los testimonios alrededor del mundo, pero sin duda también en Chile y que me han llegado a mí, de personas que han encontrado tierra en su puerta, en su ventana. Y en realidad están con la duda si realmente se trata de tierra de cementerio y si son víctimas de alguna brujería o maleficio. Es por eso que me decidí hacer este video para tocar algunos puntos claves, como las diferencias que hay entre la tierra de cementerio, la comercialización de la misma tierra y también cómo se trabaja la tierra de tumba, provocando grandes síntomas y también una muerte que se les llama la muerte seca. Bienvenidos a un nuevo video de La Ruta Oculta y espero que estén preparados para lo que voy a contar. Y sin duda, si eres muy sensible, por favor deja de ver este video. Según entendidos en el tema, dicen que la tierra de cementerio que se utiliza para el maleficio no es la tierra que nosotros pisamos salir al campo santo, para nada. La tierra de cementerio, la real, es la tierra de tumba que se utiliza más que nada para el maleficio. Los brujos van al cementerio de noche o también buscan a otras personas externas para que vayan a extraer o al menos profanar las tumbas. Por eso se llama tierra de tumba, porque hacen una mezcla entre la tierra del cementerio junto con los amentas que van molidas y otras inmundicias que encuentran también en los campos santos. Luego de eso la empaquetan en bolsitas pequeñas y le ponen una etiqueta subdividida en categorías como de niño, niña, mujer, hombre, anciano o anciana. Cada una tiene un precio diferente y también una función diferente dentro del maleficio. Por ejemplo, la más cotizada y también la más cara es la tierra de niña o niño, porque con esta fórmula se busca al menos acabar con algún niño de otra familia, del enemigo en realidad. Por ejemplo, no sé, buscan que se enferme y que posteriormente muera. De esta forma la familia se va a venir abajo, porque creo yo que en todos lados los niños son lo más importante dentro de la familia. Los brujos también cuentan, porque ahora los brujos también tienen redes sociales, también hacen contenido, y esto se puede ver en México, que es como muy común de que los brujos hagan esto normalmente en un cementerio, de poner, por ejemplo, en una tumba o un nicho específico que esté abandonado, una moneda, un cigarro, un vaso con agua o una vela. La vela es muy importante porque, según ellos, es la autorización que obtienen del espíritu de un muerto. Por ejemplo, si la vela se mantiene encendida, ellos tienen la autorización de poder hacer el maleficio, de recibir la ayuda de ese espíritu, mientras tanto, si la vela se apaga, ellos deben irse. Realmente yo creo que esto es un calmante para las personas que pagan a los brujos para que se realice esto, porque de igual manera, por muy mala que sea una persona, yo creo que siente ese miedo de estar incomodando a un espíritu. De esta forma se logra limpiar esos pensamientos negativos de esa persona y se dedican 100% al maleficio. No necesariamente tiene que ser algo malo. Existen algunas cosas que hacen los brujos blancos de protección para el hogar que tienen que ver con la tierra de cementerio o la tierra santa. ¿Por qué tierra santa? Tierra santa se le llama a la tierra que nosotros pisamos en el cementerio. Se dice que ya tiene una impregnación energética que puede ser negativa, que puede ser positiva o que puede tener un montón de sentimientos extraños, ya que muchas personas de manera consciente o inconsciente depositan sentimientos o energía en esa tierra. Por ejemplo, los funerales, por ejemplo, las personas que van a ver a sus familiares justo en estas fechas también, dejan algo ahí, dejan lágrimas ahí también. Y eso se toma también como una impregnación o una tierra que viene siendo como la base de otro tipo de maleficio. Los síntomas de una persona que realmente ya sufrió con el tema de la tierra de cementerio, que puede llegar a ser una brujería simple, un amarre o incluso una asalación, o incluso también la muerte seca. Las personas comienzan a tener sueños muy frecuentes sobre que están rodeados de muchas personas haciendo un ritual y al medio están ellos. Ellos lo están viendo como una tercera persona y ven absolutamente todo, las fotografías de ellos mismos y es algo muy desagradable. Suelen despertar muy asustadas, muy agitadas en la noche o en la mañana y su energía se debilita bastante, sienten mucho sueño, cansancio y su humor obviamente se debilita, andan muy enojados y esto es prácticamente el inicio. Yo creo que todo el inicio de brujería se refleja primeramente en los sueños. Luego de eso muchas personas experimentan ver sombras en la casa, sombras escurridizas y sienten un miedo potente, un miedo irracional muchas veces que pueden estar tranquilos en la casa y de la nada sienten un cambio de temperatura en su hogar. Incluso pueden llegar a ver insectos que nunca antes habían visto en su casa, araña gigante, polillas gigantes, gusanos que brotan de las paredes o del techo. Eso ya también es un indicio clave. O te hicieron un trabajo de muerte seca. La muerte seca es terrible, es terrible como le explicaba que una persona pierde su grasa corporal, pierde su masa muscular también y queda como un esqueleto. Se mueren sin saber cuál fue realmente esa enfermedad cuando van al médico. La mejor manera de poder liberarse de esto es obviamente limpiar. Literalmente es limpiar, o sea, buscar una pala, una escoba y dejar muy pero muy limpio. Hay gente que es más racional y busca un poco de cloro y limpia todo y dice ya no va a pasar nada más y no les pasa. En cambio hay otras personas que buscan ayuda en otros brujos también, en armas de protección, amuletos. U otras personas también se refugian en el lado religioso, en agua bendita o cosas como esa o alguna pócima o también algún tipo de limpieza que tenga que ver con limón, con canela, con romero. Un montón de cosas también que pueden ver. Cada uno va a decidir cómo limpiar esto. Lo importante es darse cuenta antes de lo que está pasando y saber diferenciar la tierra de cementerio también. Bien, repito, la tierra de cementerio se está comercializando en Chile. En México ya esto es algo completamente normal. Ustedes buscan en YouTube brujas o hechiceras que vayan a buscar tierra de cementerio y van a encontrar un montón. La verdad es algo terrible y lo ven totalmente normal. O sea, matar a una persona en base a magia negra y brujería es normal. Enfermarla es normal para ellos. Y en Chile se está tomando eso últimamente. En el último tiempo se está tomando todo eso y se está haciendo. Yo, desde que comencé con el canal, les vengo diciendo que la tierra de cementerio es muy peligrosa. Y, bueno, en realidad es difícil de conseguir. Muy pocas personas van a poder comprar o van a poder adquirir ese servicio. Pero sí se está realizando. Y yo creo que cada vez más se va a expandir y muchas personas van a tener la posibilidad, por menos plata, de realizar este tipo de rituales. Mucho cuidado si encuentran cualquier tipo de tierra en su casa. No va a faltar el bromista que lo haga solo para incomodar. Solo porque saben que hay personas que se sugestionan muy rápidamente. Pero sí, tengan cuidado y me envían un correo o cualquier cosa o si han vivido alguna experiencia similar con la tierra de cementerio. Hace muy poco creo que salió una noticia de una mujer, no sé si fue en Rusia, lo voy a poner por acá también, de que estaba dejando tierra de cementerio en unas casas, creo, en las puertas de las casas. Y eso se ve también acá en Chile y, de hecho, hay grabaciones, hay grabaciones de que han visto gente entrar a casas, no necesariamente a robar, sino que van a dejar cosas. Y normalmente es tierra de cementerio o tierra de tumba. Nos estaremos viendo en otra oportunidad y ojalá que este mes, al menos el 31 o el 1 de octubre, donde se ve más el tema de la tierra de cementerio o donde más se ve la profanación en los cementerios también. Entonces, tengan mucho cuidado. Quizás el próximo video haga uno hablando de que no deben llevar algunas cosas al cementerio para el 1 o el 31 de octubre, para que tengan mucho cuidado y no lleven a niños tampoco. Así que déjenme su like acá abajo y yo voy a hacer ese video. Nos vemos en la próxima y que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches. Adiós.